Continúo con Alicia Rávago con un tema por demás interesante, cuando los hijos se avergüenzan de los papás. ¿Cuándo puede ser, Alicia, que un hijo se avergüence de su papá? Cuando se pone borracho, cuando grita, cuando avienta en la mesa del restaurante, cuando le pega en la mesa a los niños y a la mamá y le dice, escúchame. Es ahí. Esas son algunas de las razones, pero todavía hay otras mucho más profundas. ¿Y cuáles son esas? Mira, yo empezaría por decir que los hijos se avergüenzan de los padres. Primero, la primera causa es porque los padres lo han permitido. Para mí esa es la primera causa. O sea, cuando tú en tu casa no has enseñado ni agradecimiento ni respeto, posiblemente es que se avergüence el hijo. Porque a lo mejor tú como padre le diste la posibilidad de estudiar algo que tú no pudiste estudiar. El hijo está mejor preparado que tú. Entonces, luego el hijo voltea y dice, bueno, mis papás no tienen el mismo nivel ni cultural, ni el mismo nivel económico, ni el mismo nivel social que yo. Pues qué maravilla que tu papá te haya podido dar eso, ¿no? Por eso, pero esa es una razón por la cual algunos hijos se avergüenzan de sus padres. Cuando voltean y dicen, mmm, mi mamá no entiende lo que le estoy diciendo. O simplemente habla muy mal, ¿no? Mira, yo conozco y estoy platicando con Alicia Rávago. Ella es terapeuta especialista en familias y en niños con una larga trayectoria. Y un libro, muchos libros, pero el último es, edúcalos, ¿cómo dice? Edúcalos para que los demás los quieran porque tú ya los quieres como son. Yo conozco muchas familias de origen muy sencillo, Alicia, que los hijos han llegado a ser grandes doctores, inclusive ministros, de familia súper, súper sencilla, y no se avergüenzan de los papás. ¿Cuándo un hijo se va a avergonzar del papá cuando quiere adquirir un estatus y le da pena que lo vean porque el papá a lo mejor viene vestido de forma muy sencilla o una piel oscura? Ahí es cuando se van a avergonzar. Mira, es que esto, yo por eso te digo que lo primero que te respondo es cuando en casa no se les ha enseñado agradecimiento porque aquellas familias que tú me estás mencionando de gente muy humilde, muy sencilla, que han hecho que sus hijos, a base de preparación, de ese esfuerzo del trabajo, de educación, de continuo tiempo de calidad, han logrado que sus hijos rebasen esas expectativas que ellos no pudieron por alguna circunstancia. Pero durante esa educación también les enseñaron a ser sencillos, agradecidos y respetuosos. Entonces aquellos hijos voltean y dicen, pues si mis papás no me hubieran apoyado o no me hubieran pagado mi educación o no hubieran hecho los esfuerzos que hicieron, pues a lo mejor yo no hubiera llegado tan lejos. Pero era parte de la educación, enseñar a tu hijo también a ser agradecido. Pero si tú de repente eres de una familia humilde o que te ha costado mucho trabajo poder pagar la educación de tus hijos y lo llevas a la escuela y el hijo delante de ti dice, es que no es mi mamá, es la que trabaja en mi casa. No, ¿cómo? Nunca he oído eso. Sí, bueno, claro, ¿qué pasa? Ay, ahora tú qué tanto sabes. No, 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 eso nunca lo he oído. Claro, o que vienen a lo mejor y hablan un dialecto, ¿no? Y entonces ellos no aprendieron a hablar español y el hijo, porque las circunstancias se lo han dado, porque la educación que ha tenido y las oportunidades que ha tenido se le han presentado y ya puede hablarlo, entonces se avergüenzan como su papá o su mamá no han podido aprender a hablar español, por ejemplo, ¿no? Entonces, o... ¿Y ahí qué? ¿Cómo corriges esos niños? No, pues es que se corrigen desde pequeños, porque imagínate ya un joven que se avergüenza y que te dice, mi mamá se murió o mi papá se murió con tal de... No, hombre, ¿cómo va a haber de eso? Ay, de esos, bueno, ya hay peor eso. ¿En serio? Pero hoy yo solo vengo a hablar de los hijos que se avergüenzan de sus padres, claro, claro. O aquel que le quita la casa a su mamá o que dice, no la conozco y después de todo lo que trabajó la mamá, ¿no? Que se esfuerza muchísimo. ¿Cuántas trabajadoras del hogar hay que trabajan porque sus hijos tengan una mejor educación? Una de estas familias que yo conocí es justamente que era una trabajadora de una familia y le pudo dar al hijo una universidad que hoy es un alto funcionario. Claro, y dices, y esto es para agradecerse. Honesto, además, ¿eh? Y estar orgulloso, ¿no? Estar orgulloso porque tu mamá se esforzó para darte algo que ya no tuvo porque quería un mejor futuro para ti. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y vuelvo contigo, Alicia Rábago, su libro Edúcalos para que los demás los quieran. Alicia Rábago, volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9. Alicia Rábago, terapeuta de niños y de familias. Tiene el libro también Edúcalos para que los demás los quieran porque tú ya los quieres, ¿no? Porque tú ya los quieres como son. A veces. Sí, siempre. A veces los quieres abarcar. Pues sí, pero son tuyos y los agarras así con el amor como vienen. No los regresas, lo quieres y lo apapachas. Y ahí es donde perdemos la objetividad porque son tuyos. Pues sí. Ahora, ¿cómo haces para... que además ya lo tiene el libro electrónico también, me decía Alicia Rábago. Sí, ya está en el libro electrónico, sí. ¿Cómo haces para vender... no para vender, para que los hijos... o sea, venderle a los hijos la idea de que tu papá o tu mamá no es alguien de que te debes avergonzar. O sea, ya los regañaste, ya les pusiste el ejemplo, pero ¿cómo es la terapia de eso, Alicia? Es que mira, no es tanto terapia, Edi, es a base de todos los días. O sea, esto de la paternidad, o sea, no es cosa fácil, ¿no? O sea, pero yo siempre les digo a los papás, a ver, es como si tú vas y pides un trabajo. Hay características en ese trabajo, ¿no? Hay cosas que cumplir para que te den ese puesto de trabajo, ¿no? Para ser papá también hay características y una de ellas es el compromiso de todos los días, ¿no? Y el ejemplo... Pero eso nadie te lo pregunta. Cuando eres papá ya te das cuenta que ya lo tienes. Pues ya lo tienes. Sí te das cuenta. Entonces, si tú, que yo no conozco hoy a ningún padre que no desea ser buen padre, si tú quieres ser un buen padre, es parte de todos los días el compromiso y el ejemplo. Entonces, esto de no avergonzarte de tus hijos es siendo una autoridad positiva, es siendo este padre que todos buscamos ser, este ejemplo democrático en donde tratas de ser justo, pero también tienes que poner límites, estar cerca de tus hijos. Claro que no es fácil, si el equilibrio es lo más difícil de lograr, pero sin duda aquel padre que da calidad de tiempo a sus hijos y que habla y que pone límites, va a lograr algo, algo bueno, algo bueno, ¿no? O sea, no vas por mal camino. ¿Cuáles son los pasos, Alicia? Yo creo que, así como siempre les digo, cuando tienes un bebé que no habla, reconoces los llantos, ¿no? Y dices, ahorita llora porque tiene sueño. Ah, y ahorita es porque tiene mucha hambre. Ah, no, ahorita es porque ya está del techo. ¿No? Vas reconociendo los llantos porque no habla y tienes que aprender a entenderlo. No, pero ¿cómo evitas, por ejemplo, que los hijos tengan vergüenza de ti? Haciendo desde pequeños que respeten a sus padres, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, yo trabajo porque quiero darte una mejor vida. No es chantaje el hablar con tu hijo y decirle, mira, yo me esfuerzo todos los días para que tú tengas una mejor vida, ¿no? Para que tú tengas algo que yo no tuve. Porque estoy muy orgulloso de ti, porque me gusta que llegues lejos, porque a mí me gustaría poder aprender lo que tú aprendes todos los días. Esto se va repitiendo. Pero estas faltas de respeto vienen desde que es un niño. No sé si has visto un video en YouTube, seguro lo has visto, de un niñito que se sonajea a la mamá a golpes. No, no lo he visto. Tiene el niño como, no sé, tres años y ves a la mamá que se tapa la cabeza porque el niño la golpea, ¿no? Y le dice no sé cuántas cosas mientras le pega. Que lo ha aprendido del papá, seguramente. Mira, no sé si lo aprendió del papá. Pensemos que no. Que le vino solo y le quiso faltar el respeto a la mamá y está probando. Y está probando límites. Exacto. Y lo más chistoso es que nadie lo detiene. Lo graban. El video, no sé, dura un minuto, no sé cuánto dure. Pero nadie lo detiene y les parece gracioso. Ahí empieza cuando yo te estoy faltando al respeto como hijo. Cuando no hay nadie que me ponga el límite y me diga, oye, espérate, ¿no? Aquí hay lugares. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá y aquí tú eres el hijo. O sea, el problema es que hoy estamos tan preocupados por no hacerles la vida tan difícil a nuestros hijos que estamos queriendo ser sus amigos y no sus padres. Y solamente tienen unos padres. Entonces es el lugar que no se pierda, ¿no? ¿Cómo te localizamos, Alicia Ravagón? Me encuentran en mi Twitter, arroba Alicia Ravagón. En el Facebook del libro, edúcalos para que los demás los quieran. Y en mi Facebook, leak.aliciaravagón. Ahí me encuentran si tienen alguna duda y puedo ayudar. ¿Leak? Bueno, en Alicia Ravagón me buscan y aparece leak.aliciaravagón. Muy bien, o sea, Alicia Ravagón. Correcto. Muy bien, Alicia Ravagón. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Pedro Fernández, muchas gracias. A ti, Eddie.